¡Gracias! ¡Gracias! Sollozando los violines Los huevos se estremecieron Y en la noche se perdieron Los andores de un botán Un botón que toca rondar Para quedarse dormido Y un galán que está escondido Chamullando en un desaguar De pronto se escucha El rumor de orquesta El que la despierta Los gozos de la Agua de la vida El día se muera Cuando no tenía Quince pifaderas Hoy tiene un burrete Y lo han bautizado Por eso es que va El que la despierta Mira por eso es que va La vida Y lo han bautizado Lo han bautizado La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado Lo sobre el rumbo en su gozo, como toda la mañana Mientras que hablando bacana, va a sonar lo en un congelar De pronto se escuchan rumores de orquesta Es que están despiertas los gozos de la A un momento a mi bateo, y se le hace cuenta Cuando no tenía que ser primavera Hoy fue el ocurrente de regreso Y lo han bautizado, por eso es que va a parar No hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Gracias.